Saludos amigos de QuitoLED, en esta ocasión les queremos presentar nuestra cinta LED que es de un millón de colores que es Wi-Fi y que puede funcionar con Google Home y Alexa les vamos a indicar como hacer la configuración, como ordenar los colores y como realizar personalización a nivel de la aplicación entonces que es lo primero que vamos a hacer, de por si nuestro paquete va a venir de esta manera y nos va a venir así y con un pin de 4 entonces pero por qué, porque la cinta nos sirve para cintas también que son RGBW entonces tiene 5 pines pero no quiere decir que no funciona vamos a ponerlo normal para ver ya eso, ya entonces, que es lo que vamos a ver si se fijan nosotros simplemente necesitamos conectar 4 pines entonces la cinta por defecto siempre viene con 4 pines entonces vamos a conectar siempre tengan en cuenta que tenemos que partir del inicial que es este de aquí de la flechita desde ahí partimos dejamos el puerto final libre y conectamos si es que nosotros no tenemos resultado ahí intercambiamos, o sea, damos la vuelta el conector entonces lo que hacemos es invertir para que nos prenda correcto, miren ahí sí correcto y recuerden que nos va a quedar uno libre una vez que queda listo nosotros podemos utilizar tenemos este control remoto tenemos el otro control que tenemos mando para 20 metros entonces tenemos red, green, blue bueno, tenemos toda esta gama de colores tres, seis, nueve, doce colores tenemos dimerizables pero vean cuál es el tema yo tengo el rojo y me sale verde o sea, tengo intercambiado los colores ¿cómo voy a hacer yo para ordenar este problemita? o este no es un problema sino que las cintas vienen con diferente orden RGB, RGBW entonces para nosotros proceder a a bajar la aplicación nosotros tenemos que ir al Play Store vamos a escanear el código QR va a pasarme miren cuando yo escaneé el código QR hay para iOS y para lo que es Android entonces yo hoy empiezo a bajar también lo pueden bajar con el nombre Magic Home Pro tanto para iOS como para Android entonces una vez que nosotros tenemos ya la aplicación descargada estamos haciendo todo el paso nosotros vamos a crear una cuenta en este caso nosotros ya tenemos recuerden que ustedes pueden crear colocando lo que es sus datos nosotros vamos a colocar ya lo hemos registrado la parte elegida es muy fácil pero ustedes lo pueden registrar con un correo electrónico entonces una vez que está registrado nosotros vamos a agregar vamos a poner me dice que la contraseña es incorrecta entonces vamos a volver a colocar la contraseña no ahí sí ya una vez que está ingresada vamos a ir donde nos dice agregar dispositivos vamos acá en el pechita más justamente ahí y vamos a colocar app device o app device agregar dispositivos nos pide otra vez la contraseña nos pide permisos de acceso y vamos a poner que sí que sí todo sí entonces que es lo que nos hace ahí es que estamos buscando dispositivos es que ahí me voy a esperar un ratito a diferencia del sistema operativo IOS porque también lo tenemos para IOS este lo configura de manera de manera automática o sea hace una búsqueda inteligente lo que tenemos en IOS vamos a poner acá un IOS es que en IOS yo tengo que buscarla a través de la red o sea primero tengo que irme a Wi-Fi y lo tengo que buscar entonces una vez que yo lo busque vamos a ir acá esto solo les doy como parámetro ya porque ustedes tienen que emparejar recuerden que la red es LED aquí ven LED NET 077 le tenemos que ingresar no tiene contraseña y de ahí nos va a pedir ingresar la contraseña en la IOS que es la de la red nuestra entonces eso es todo para IOS pero para lo que es Android nosotros simplemente le damos en continuar y vamos a ingresar la contraseña de nuestra red es para dejarla emparejada la red Wi-Fi con la red de acá o sea vamos a dejar emparejada en el Wi-Fi de nuestro local entonces vamos a agregar comienza a detectar el dispositivo comienza a agregar ¿si? ya me encontró le voy a colocar otro nombre le voy a cambiar de controller C72 le voy a colocar prueba quitoled vamos a buscar y ya tenemos prueba del quitoled aquí se está registrando se está acomodando entonces vamos a darle en apagar para ver si la cinta se apaga y la cinta se apaga vamos a encenderle y se enciende como nosotros vamos a agregar ahí tenemos lo que son el millón de colores vamos a regresar como nosotros agregamos arreglamos el problema del control remoto porque si me voy al millón de colores o a lo que voy yo voy aquí y que pasa miren que estoy en verde y me está dando violeta estoy en otros colores es porque tengo los colores de otra manera entonces voy a regresar ya vamos a regresar y vamos a mantener presionado donde dice prueba quitoled entonces aquí me sale y vamos a poner que vamos a cambiar los dispositivos change the beast type ya esto es lo que les decía el orden de los colores que vienen de fábrica aquí generalmente vienen RGB existe GRBW BRG si es W o que es entonces en nuestro caso es GRW entonces vamos a dar en GRW y le vamos a dar en star entonces la cinta titila y automáticamente ya empieza a hacer un reconocimiento ahora si me voy a la paleta de colores vamos a ingresar y vamos a ver que ya tengo ordenado los colores ya voy por azul me voy por azul me voy al rojo me voy al violeta o sea ya me empieza a corresponder lo que lo que yo estaba queriendo lo que yo estaba buscando miren allá se va haciendo rojo se va haciendo violeta entonces ya va reconociendo los colores que son entonces eso es todo para lo que es el reconocimiento de colores ahora que funciones yo tengo adicionales tengan en cuenta que yo tengo aquí donde me dice function funciones entonces yo tengo aquí alrededor de 32 combinaciones nosotros podemos manejar la velocidad y también podemos crear una ustedes pueden crearlo recuerden que eso ya es muy fácil no lo vamos a explicar tenemos la función del mic que tenemos acá al lado si la ven abajo que significa que nos va a detectar lo que son la música entonces en este caso está detectando mi voz si ven mi voz está ahí trabajando y está prendiendo y apagando de acuerdo a lo que es mi voz así mismo si fuera una música tenemos el control pongámosle aquí un ratito el control de la televisión para poner un poquito de música vamos acá entonces vamos a ponerle al mic y vamos a alzar el volumen vamos a desactivar ahora tenemos música quiere decir que ustedes pueden seleccionar la música que ustedes quieran pueden seleccionar desde aquí su dispositivo y este va a trabajar tenemos lo que es cinema es para coger netamente con la televisión entonces vamos aquí a enfocar voy a darle en start entonces aquí me permite seleccionar me permite seleccionar el TV para yo generarle efectos entonces recuerden que también tiene esta opción tenemos lo que se llama cámara que nos permite capturar el color entonces supongamos que en este color yo voy y quiero capturar este color de aquí vamos a darle en capture color miren ahí tengo que capturar color esta es mi cinta cogió el color rojo ahora yo voy a capturar el color verde entonces le voy a dar capturar vamos a ir al verde me permite capturar colores si si me empieza a capturar vamos a probar acá porque claro vamos a probar acá miren allá me está cambiando azul vamos acá me va a detectar los colores del ambiente entonces eso es todo amigos recuerden que esta es la manera en que se puede utilizar la cinta LED para trabajar gracias aunque necesito no 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 nada no no